¡El viene! ¡El viene pronto! ¡Finise! ¡Bien! Decir que Él es todo para mí. Decir que tu luz me ilumina. Doblar mis rodillas, clamar tu nombre. Me hace sentir tu presencia. Tu presencia, tu presencia Jesús. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Jesús. Jesús. Solo con decir tu nombre cambias todo a mi alrededor. Y sentí como tus manos transforman mi interior. Llevas mi adoración hasta tu presencia. Puedo sentir tu fuego. Oh, 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 oh. Sofla a mí de mí. Quiero levantar mis manos. Y sentir tu presencia Jesús. ¡Faltando! Hora a mí de mí de mí de mí de mí. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, siempre viene yo. Que se abran hoy las puertas, siempre viene ella. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Reparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su perdida en todo lugar Y anunciamos su perdida en todo lugar Y si hablan hoy las puertas, el Rey viene ya Y si hablan hoy las puertas, el Rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, Cristo viene ya mi amado, Cristo viene ya Mi nombre es Eduardo Rodríguez y estamos en este programa que hemos llamado Cristo viene ya Y estamos otro día más, otro día más aquí en esta radio En 89.1 Pan de Vida Así que bendecimos, bendecimos esta radio Que nos deja salir al aire Y que podamos llegar en todo hogar, en toda casa Que estén escuchando Vecinos, vecinas Que estarán escuchando Este programa Y saludamos a la pastora Elsa Que estuvo anterior de nosotros Y estuvo dando una enseñanza para las mujeres Así que vamos a estar ahí Andrea se ríe ya Así que saludamos a todas las mujeres que están ahí Seguramente Me encontraron Me encontraron Dios le bendiga, amada audiencia Los saludo con la paz del Señor en esta mañana Sí, le doy gracias al Señor Bueno, la semana pasada tuve que hacer unos trámites, ¿no? Como todos están con dificultades, ¿no? Administrativas, tal vez porque los bancos no abren y esas cosas Para ciertos trámites, ¿no? Y bueno, me hacen ir y venir de mi trabajo Pero bueno, acá estamos, ¿sí? La verdad que escuchando también a través de la página Mientras viajaba en los programas de la semana pasada Y la verdad que de gran bendición para mi vida Yo lo puse alto en el tren Así, para que estén escuchando la gente que venía ahí Para que esté escuchando lo que se estaba hablando, ¿no? De parte de Dios Y bueno, también venimos acá de escuchar un programa Sobre las piedras preciosas, ¿no? Qué importante es poder tener un buen ánimo, ¿no? Una buena autoestima, ¿sí? Levantarse en el nombre de Jesús Y bueno, de eso vamos a hablar un poco No sé si específicamente de eso Sino que vamos a traer un tema En este mediodía casi Sobre las cárceles espirituales Durante tres noches El Espíritu Santo me ha hecho interceder por esto Amén Y me levanté en esta mañana Temprano Y orando al Señor Venía esto, ¿no? De poder compartir Venía fuertemente a mi espíritu Y bueno, ahí Enseguida me puse a escribir, ¿no? Todo lo que en el Espíritu estaba percibiendo Lo que el Señor quería que hable En este mediodía En la segunda hora, ¿sí? Mira, es muy importante Porque era muy fuerte lo que el Espíritu Santo Me hacía percibir, ¿no? De cuántas personas en este tiempo Que están encerradas en cárceles espirituales, ¿no? Y qué bueno que vos en este mediodía Puedas estar ahí Mientras haces tus quehaceres Porque entiendo que son las once de la mañana Y muchos tal vez están limpiando O tal vez están comenzando para cocinar Pero qué bueno que pongas la radio Y puedas escuchar Para que puedas ser libre De todo lo que en este tiempo te está prisionando En el nombre de Jesús Que puedas ser libre, amén Le mando un saludo a Elsa La extrañamos a Elsa Sí, llegué y no lo saludé a Edu Le dije, ¿y Elsa? ¿No? Bendiciones Elsa Te extrañamos Siempre hago eso Dios te bendiga Estás ahí escuchando Así que mandarnos un mensajito Amén Que te extrañamos Queremos que estés acá también Compartiendo con nosotros Porque eres una mujer de reino Una mujer que tiene palabras de Dios para compartir Amén Y bueno, saludo a mi esposo Sí, que él siempre me trae Amén, ya va a estar acá también Sí, porque verdaderamente Él dice, no, yo soy de predicar afuera No, también él va a estar acá en la radio Predicando lo que el Espíritu pone a su vida Amén Saludos a toda la audiencia Lucas, gracias por operarnos Yo siempre le mando mensajitos Lucas, hoy estamos ¿No? Y él ahí atento, sí Respondiendo en seguida Amén Y bueno, queremos bendecirte en esta mañana Que puedas estar comunicando a través de Facebook A través de la página Jesús el Pan de Vida Sí, manda, conectate Hacete amigo Unite a la página Amén Todos los días hay Palabra de Dios Puedes comunicarte al 11 63 32 0366 11 63 32 0366 Si no, al teléfono de la radio Puedes comunicarte al 75 13 14 28 75 13 14 28 Sí, son las líneas de comunicación Eduardo, así que estamos acá Recepcionando lo que vos nos quieras contar Amén Que vos verdaderamente He recibido mensaje privado de la otra vez Cuando estuvimos hablando De gente que ha sido tocada por la palabra Y eso es bueno Amén Que tal vez nos llaman acá Pero después te llaman cuando terminamos el programa Y la verdad que le doy gracias al Señor Porque desde este lado humildemente Con una palabra lanzada Puede estar trayendo libertad a un corazón A una vida A una familia ¿No? Y este es el tiempo que te puedas levantar En el nombre de Jesús Amén, amén Así es Sí, este es el tiempo, ¿no? El tiempo de levantarnos, ¿sí? Mutuamente Así que Sí, estamos aquí para darte esa palabra Esa palabra que Te va a fortalecer en el espíritu Y lo que ha puesto en el corazón, ¿no? De nosotros Eso es lo que queremos impartir, ¿no? En este mediodía, más que nada Y también voy a pasar mi número, ¿no? Mi número de WhatsApp, ¿sí? Que te podés mandar mensaje O comunicarte, ¿sí? Ahí el número es 15 O 11 59 05 64 11 ¿Sí? 11 59 05 64 11 Ahí puede estar mandando, ¿no? Mandando un mensaje, ¿sí? O quiere compartir una palabra también Así que estamos aquí para eso Para que Que podamos animarnos Mutuamente, ¿no? Así que Y el Señor Ha puesto en nuestro corazón Palabras para impartirte En este Mediodía Y que puedas, ¿no? Que puedas Sentir tú Ahí del otro lado Donde está del otro lado Sentir la presencia de Dios, ¿no? Y que pueda llegar esta palabra Ahí Y impacte en los corazones Y queremos que compartas, ¿no? Que compartas lo que Dios hace en tu vida Lo que Que compartas, ¿no? Lo que Dios está haciendo, ¿no? Ahí en tu hogar Por eso también El número que hemos dado, ¿no? Para que tú compartas también Lo que Dios está haciendo En tu matrimonio En tus hijos En tu casa En todo En todo En tu vecino En todo eso Porque Dios hace todas las cosas Por propósito Por un propósito Hace Dios todas las cosas Y bueno Y nosotros estamos aquí Para escucharte Para escucharte Y mientras tanto Vos escucharnos también Del otro lado Porque Dios Se ha Se ha puesto, ¿no? En este día Para que nosotros Compartamos una palabra de Dios Y una palabra De aliento Si vos estabas ahí Encerrado, ¿no? También hablo, ¿no? A los que están ahí Medio decaídos A los que estaban medio Así apagándose, ¿no? Y para eso estamos también nosotros Para dar, ¿no? Ese aliento A través de estos micrófonos A través de De este De este dial, ¿no? De 89.1 Pan de vida, ¿sí? Que esto Es una bendición De Dios Que podamos Hablar Predicar la palabra De Dios A esos necesitados Que andan Necesitando Un aliento O una persona Que está caída Es para levantar, ¿no? Esto es De Dios Esto es lo que ha puesto Aquí en el ministerio Jesús el pan de vida El Señor Estas antenas Todo eso bendecimos Nosotros porque Gracias a eso Podemos predicar La palabra de Dios Amén, Andrea Amén, sí Por eso Es un medio De comunicación Lleno de bendición Sí, la 89.1 Pan de vida Sí, estamos acá En el ministerio Jesús el pan de vida Que se encuentra En la calle Canalejas Vende 675 Entre Juan de Justo Y Marcos Paz Sí, aquí tenemos Días de reuniones Ahora no Porque estamos en cuarentena Aclaremos, ¿sí? Los días Martes, viernes y domingos A las 19 horas Pronto estaremos Otra vez Amén Congregándonos Y alabando todos juntos Al nombre del Señor Pero también podés Estar comunicándote Amén Sí, si tenés Alguna necesidad de oración Si querés hablar Sí, sí A los teléfonos Que verdaderamente Se pasan por acá Para que podamos estar Conversando Y hablando Y dándote esa palabra De aliento Esa palabra de ánimo Que tal vez muchos Están necesitando En este tiempo Tal vez otros dirán Yo estoy bien La cuarentena La estoy pasando bien Sé que es de parte de Dios Amén Y gloria a Dios Por eso Nosotros podemos decirte Que Dios nos bendice Nos guarda Y Él nos sustenta Amén Y estamos viendo Lo que Dios quiere hacer En la familia Amén Pero también hay otras personas Que la están pasando mal Que están teniendo necesidad Que tal vez Ya no se aguantan ¿No? Que ya son 61 días Y ya hay peleas Ya hay gritos Ya hay una enemistad Ya hay cosas malas ¿Saben por qué? Porque falta Cristo ¿Saben por qué? Porque Jesucristo Es el que tiene que Que estar allí gobernando Él tiene que ser el Señor Y el Rey de Reyes De tu casa Amén Y el enemigo dice La palabra Que vino a matar, lutar Y destruir Pero Jesucristo Vino a deshacer Toda obra del diablo A romper toda maldición En el nombre de Jesús Amén Por eso este es el tiempo La pastora decía Vamos mujer Levantate Y hay que levantarse Con el poder de Dios Hay que levantarse Y entender Que lo único Que tienes que gobernar En tu casa Es Jesucristo Amén Y que toda fuerza del diablo Tiene que salir huyendo En el nombre de Jesús Este es un tiempo De tomar las armas Amén De poder Comenzar a guerrear En el espíritu Si Si tal vez pasaste una semana mala Empezá a darte cuenta Que el enemigo Ya está queriendo Meter cosas otras En tu casa Y tener que reprenderla Y echarla fuera Y no salir de la oración No salir de la intercesión Y tal vez hay gente Eduardo que está escuchando Que no conoce de Dios Que no sabe de todo esto Y en la segunda hora Vamos a estar hablando De cómo puede salir Amén Así que no sé Si tenés un tema No, no, pero por supuesto Temas hay Así que Lucas seguramente Va a estar eligiendo Una alabanza Pero Vamos a estar leyendo ¿No? Leyendo los mensajitos Ahí dice Elsa Pared Apareció Elsa Elsa Pared Dice Mirá En la segunda hora Estoy Ahí También Parece que le tocaste ahí Así que Bueno Elsa Te estaremos esperando Así que Elsa Núñez Está mirando Así que le mandamos un saludo A la pastora ¿No? Así que Y Juliano también Así que Le mandamos un saludo a Juliano Así que Dios los bendiga Y vamos con la canción Lucas Vamos con la alabanza Una alabanza arriba ¿No? Bien Vamos con esa alabanza Y estaremos siguiendo con este programa Me hace reír Como era yo Sin esperanza y con temor Pero mírame hoy Oh Su gozo y salvación Rebozar en mi corazón Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Me das misericordia Y nunca más seré igual Es tu amor Que inunda hoy mi ser Me lleva siempre más allá Ya no hay temor La última palabra Siempre tienes tu Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Y me impulso a compartir La alegría que encontré en ti No hay condenación Cristo me alcanzó Con su gracia y su perdón Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Me das misericordia Me das misericordia Y nunca más seré igual Es tu amor Que inunda hoy mi ser Me lleva siempre más allá Más allá Ya no hay temor La última palabra Siempre tienes tu Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Me hace reír Tu gran amor me salvó de la muerte Ahora vivo por ti Vivo por ti Yo no temer Pues tú en mi Eres fuerte Vive Cristo en mi Vive en mi Tu gran amor me salvó de la muerte Ahora vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Yo no temer Pues tú en mi Eres fuerte Vive Cristo en mi Es tu amor, que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá Ya no hay temor, la última palabra, siempre tienes tu Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Es increíble la que dicen por ahí La gente quiere saber cómo me pasó Sonriendo yo responderé así Fue la mano, la mano de Dios Fue la mano, la mano de Dios Um dia eu acordei tão cansado de insistir naquela vida sem futuro Estaba lá, tão fraco e a poucos passos de cair, até que alguém me segurou Fue la mano, fue la mano de Dios Fue la mano, fue la mano de Dios Fue la mano, la mano de Dios Un dia desperté no cansado de insistir en una vida sin futuro que viví También venía a pocos passos de cair, cuando alguien me tomó Fue la mano, fue la mano, fue la mano de Dios Fue la mano, fue la mano, la mano de Dios Fue la mano, la mano, la mano de Dios Fue la mano, la mano de Dios Seguimos aquí en este programa que se llama Cristo Vienes Ya, así que sí, estábamos hablando un poco, un poco de ciencia, un poco de vacuna, de historia, pero bueno, aquí estamos, así que venimos aquí a alentarte, a compartir palabra de Dios y yo voy a estar compartiendo una palabra, una palabra de Dios para que estemos ya precalentándonos para la palabra principal que en la segunda hora va a dar André, así vamos a estar, yo voy a estar acá compartiendo, la palabra está en Romano, en Romanos 8, y dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, amén, sí, hasta ahí y después seguimos un poco más leyendo, es tremendo lo que hizo el Señor, no, fíjese que en el 1, ahí en el 8, no, dice, en el 1, 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que en Cristo Jesús, dice, si hay algunos que se toman de esa palabra, no, se toman, no, no tenemos ni una condenación con el Señor, por este mundo, no tenemos ni una condenación con nada, no, pero mire lo que dice un poco más adelante, a veces la que sigue dejamos aparte nosotros, no, los mismos cristianos dejamos aparte la palabra de Dios y dice, no, ahí lo que sigue dice, los que no andan conforme a la carne, dice, ahí estamos, no estamos como condenados, no, sería, no estamos ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si, hay a veces que nosotros tomamos esa parte de la palabra nomás, pero la que sigue no, no la tomamos y andamos como que queremos nosotros, no, pero no es así, tenemos que andar conforme al Espíritu, no diga, tenemos que estar conforme al Espíritu Santo, no, tenemos que estar buscando lo de arriba, no, no lo de abajo, dice la palabra de Dios, tenemos que estar ahí en el Espíritu, tenemos que estar buscando al Señor, eso es lo que dice, y a veces dejamos pasar este versículo, no, dejamos pasar, sino que tomamos una partecita nomás de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es completa, no podemos sacar un versículo de acá, poner allá y así, no, 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 tenemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es todo la palabra de Dios, porque si yo agarro un versículo de acá o un versículo de allá, un versículo de allá, llevo la palabra de Dios a mi modo, y no es así, Dios no quiere hablar así tampoco, Dios quiere que andemos en el Espíritu, Dios quiere que nosotros le pidamos al Señor que nos dé esa sabiduría, Dios quiere que le pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento de su palabra, y podamos leer la palabra, no, del Señor y lo que Él nos está hablando en su palabra, no, tremendo, porque mire lo que dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, así dice, no, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, amén, tremendo, es tremendo, ahí está, si nosotros dejamos que, y vivimos en el Espíritu, y vivimos conforme a lo que Dios nos mandó a hacer, conforme a lo que dice la palabra de Dios, sí, ahí podemos vencer al pecado nosotros, ahí podemos vencer al pecado, porque no es el que yo vivo así, primero estoy, un día estoy en el Espíritu, otro día estoy aquí en la carne, primero, ¿entendé?, otro día estoy, yo que sé, ahí buscando al Señor, y el otro día ya me revuelco en el pecado, no, eso no quiere el Señor, es uno u otro, elegís un camino o el otro camino, y el Señor quiere que elijas el camino de Él, por supuesto, eso es lo que quiere Dios, que sigamos, que busquemos su presencia, que estemos adorando en su presencia, ¿no?, y que no nos desviemos, no nos desviemos, ni siquiera de la palabra de Dios tenemos que desviarnos, sino que estemos en el Espíritu, siempre en el Espíritu, ¿sí?, porque lo que era imposible para la ley, lo que pasa es que antes la ley, ahí dice, la ley, junto antes, cuando uno pecaba, si vamos a la ley, uno pecaba, uno llevaba un, como este, un cordero, un cordero, llevaba, ¿sí?, cada año llevaba, lo subía al templo, ¿no?, donde estaban los sacerdotes, ¿sí?, y ahí hacían sacrificio por el pecado de la familia, y por el pecado de Él, de todo, así era ante la ley, pero ahora Jesucristo vino, murió, ¿sí?, murió en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó, pero Él siendo carne, y venciendo al pecado, siendo carne, y así nosotros tenemos que ser, Él nos deja, ¿no?, nos deja acá en su palabra, tenemos que vencer nosotros como Él venció, tenemos que vencer al pecado como Él venció, eso nos está enseñando el Señor, tenemos que buscar las cosas de Dios para vencer al pecado, si hay algo que te está dando vuelta, o te está tratando en estos tiempos, ¿no?, que yo veo, ¿viste?, hay de jóvenes o mayores que se están poniendo nerviosos porque no pueden salir, no pueden hacer esto, hacer aquello, ¿no?, y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú lo busques a Él, que tú lo busques a Él, tú que estás escuchando del otro lado, ¿sí?, porque Dios no quiere que seas, que seas encarcelado, como decía Andrea, encarcelado en el pecado, sino que seas libre en el Espíritu, Dios quiere eso, busca eso el Señor, busca el Señor en que nosotros seamos libres, y Él nos libertó ahí a través de la cruz del Calvario, Él nos hizo libres, ahora tenemos que poner nosotros, ¿no?, como Él dice aquí en su palabra, ¿no?, que Él vino en carne y venció al pecado en carne, ahí en la cruz del Calvario, tremendo, es esa enseñanza que nos deja el Señor, que nosotros, con esta carne que sería nuestro cuerpo, tenemos que vencer al pecado si estamos en la presencia de Dios y vivir en el Espíritu, esa palabra es la que te quiero compartir hoy, que no dejes de buscar del Señor, porque si tienes un problema, si tú eres adicto a algo, si tú eres un tomador, ¿no?, un borracho, lo que te estoy diciendo es, busca de Dios, llénate del Espíritu Santo, y ahí podrás vencer al pecado, ahí podrás vencer eso, lo que te estás fixiendo, todo lo que te está asfixiando, ahí eso es lo que podés vencer, buscando, buscando la presencia de Dios, solamente Dios tiene la salida, solamente Dios a través de su Espíritu Santo tiene la salida de todo eso, a mí en esa palabra quería compartir a ti. Amén, sí, Dios tiene la salida y este es un tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad, como vos decís, hay mucha gente desesperada ya en este momento, ¿no?, desesperada de que quiere salir, de que quiere hacer algo, ¿no?, pero ¿qué es lo que trae esa desesperación?, ¿no?, yo te invito a que vos puedas entender en esta mañana que el que puede traerte paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento se llama Jesucristo y que Él viene pronto, amén, que Él está a la puerta, que las señales están cumplidas, amén, casi cumplidas, ¿sí?, porque tal vez digo cumplida y va a salir alguien a decir qué estás diciendo, pero están casi cumplidas todas las señales de que Jesucristo va a venir a buscar, ¿sí?, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Jesucristo va a venir a buscar gente libre, gente llena de paz, gente que pasó por tribulaciones y que salió vencedor, gente que verdaderamente se negó a los placeres de este mundo y le dijo sí a Jesús, como decía Eduardo hace un ratito, hoy estás, mañana no, después pasado estás y el otro día ya no estás, no, el Señor va a venir a buscar gente con un espíritu firme, gente que verdaderamente a pesar de sus debilidades, sujeto a pasiones, como dice la palabra, amén, en Santiago, permaneció firme en oración, entregando su vida al Señor, este es un tiempo de buscar a Dios de verdad, este es un tiempo de reconciliarnos con Dios, este es un tiempo de decirle Señor, yo soy esto, yo tengo esto, pero quiero ser libre, este es el tiempo de clamar, de proclamar y de hablar verdaderamente que queremos ser libre en el nombre de Jesús, que el matrimonio tiene que ser libre, que nuestros hijos tienen que ser libres, amén, que tu barrio tiene que ser libre, amén, que hay muchas personas, Eduardo, que durante todo el tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan, vienen pensamientos de muerte, hay muchas personas que desde que se levantan hasta que se acuestan y aún tienen pesadillas, amén, donde están necesitando algo, algún vicio, que tienen la necesidad de, si, quien te habla sabe de lo que está hablando, te estoy hablando, necesitas a Cristo, porque cuando Cristo viene, viene a deshacer toda obra del maligno, viene a traer libertad en el nombre poderoso de Jesús, él viene a traer libertad, pero que tengo que hacer yo, tenés que creer, tenés que creer, decían los débiles en la fe, amén, diga el fuerte, diga el débil fuerte soy, dice la palabra, entonces en mi debilidad Dios se hace fuerte, ¿cuál es tu debilidad? Dios se va a hacer fuerte en tu debilidad y la mano poderosa de Dios te va a sacar en victoria, por eso este es un tiempo de creerle a Dios, muchos dirán, yo no tengo la fe, la pastora decía que muchas mujeres se comparan, ahí hay un problema de autoestima tremendo, o quieren imitar, decía la pastora, no, no imites a nadie, Dios te hizo especial, Dios te hizo único e irrepetible para la gloria de Dios, no, broma, pero Dios te hizo único e irrepetible, o sea, nosotros en nuestra mano tenemos huellas digitales que no son iguales con la de otra persona, son únicas, son irrepetibles, y Dios te hizo de la misma manera, vos fuiste hecho y se rompió el molde, entonces Dios va a hacer cosas grandes contigo como te hizo, Dios se va a desatar, el poder de Dios se va a desatar en tu vida, pero tenés que desafiarte en fe, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que creerle a Dios, este es un tiempo de vivir por fe, muchos en este tiempo fueron desafiados en la fe, yo asumí que tengo un cheque que no me puedo cobrar, ¿no? si te hace problemas, no, lo que me hace problemas es que tengo que ir y venir a la capital y no me gusta, ¿no? pero Dios sustenta, mi alacena Dios sustenta, nos alimenta, nos bendice para la gloria de Dios, pero ¿sabe qué aprendí? A estar en paz, a estar en paz, y te hablo de una persona que creció en la pobreza y que cuando supo que era lo que tenía, que era tener un poquito de plata, era, me desesperaba, yo a los 14 años empecé a trabajar, y vos dirás, ¿en dónde trabajaste? Entre los sepulcros, parecía el gadareno yo, ¿no? Estaba, trabajaba en el cementerio de Espeleta a los 14 años, salía de trabajar, me iba a la escuela técnica acá en Bosque, y yo supe lo que era empezar a tener plata en mi bolsillo, ¿no? Llegaba el sábado, yo le decía a las personas que me contrataban en el cementerio de Espeleta que no me paguen, porque terminabas de trabajar y te daban la plata, y dije, no, dámelo en la semana, pero yo quería verlo todo junto, ¿no? Pero aprendí, fui siempre una buena administradora, seguro mi mamá estaba escuchando, siempre fui una buena administradora, gracias a Dios, o sea, no me desesperaba por gastar, pero cuando tenía plata, aprendí a tenerla, y después cuando vino otra vez la escasez, ¿no? Porque no estaba con Cristo, es como que me desesperaba tener un peso en el bolsillo, es como que hay mucha gente que se cree que es persona, porque tiene plata en el bolsillo, y aprendí a vivir sin dinero, y aprendí a vivir con dinero, y si lo tengo, tengo, y si no tengo, Dios proveerá, amén, Dios proveerá, y eso es lo que estoy viendo, y estamos viviendo por la fe en Jesús, y en este tiempo muchos están siendo probados, Eduardo, muchos están siendo probados, tal vez estuviste mucho tiempo en abundancia, y llegó el tiempo de las vacas flacas, y aún así Dios te va a sustentar, pero ¿dónde está nuestra fe? ¿dónde está nuestra mirada? Hay muchos que en este tiempo parecían estar libres, y hoy en día se dan cuenta que están encerrados, que están encarcelados, porque en el encierro también sale todo, se muestra todo, ¿sí? Y fluye, y cómo fluye, ¿no? Pero qué bueno que entendamos que necesitamos a Cristo, porque sin Cristo no podemos hacer nada, sin la presencia de Dios en nuestra vida no podemos hacer nada, luchamos con nuestra propia fuerza, y lo que es con nuestra propia fuerza, tarde o temprano perece, tarde o temprano se cae, tarde o temprano se derrumba, y sabe que el hombre y la mujer empiezan a vivir en un autoengaño, hasta que viene Cristo y quita el velo, y muestra la realidad para que seas libre, ¿amén? Entonces este es un tiempo de buscar a Dios, ¿amén? Sí, amén, es un tiempo de buscar, de buscar su presencia, y eso es lo que tenemos que hacer, buscar su presencia, buscar su rostro y llenarnos de la presencia de Dios, es como vos decías, Andrea, hay gente, hay gente que recién ahora se está dando cuenta cómo estaba, cómo estaba, ¿no? Viviendo, cómo estaba y decía, uh, mirá, estaba mejor, y ahora me está sucediendo esto, me está sucediendo aquello, y sí, y ahí está donde se ve el verdadero cristiano, ¿no? El verdadero que busca la presencia de Dios, y ve que nuestro Padre celestial es el que nos sustenta, y ve que nuestro Padre celestial es el que está ahí, ahí, y dejando todo, ¿no? Todo en sus manos, ahí es, ahí es donde se ve el verdadero cristiano, donde nosotros hablamos por experiencia, no es que estamos hablando porque sí, yo como dije el programa anterior, yo no voy a predicar algo que yo no he vivido, yo voy a predicar lo que yo he vivido, eso sí, yo te lo aclaro eso, ¿no? Yo predico lo que yo he vivido, ¿no? Porque si yo predico la palabra de Dios y no la he vivido, la voy a tener que vivir, así es, ese es, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos, tenemos que ir a su presencia porque el Señor es el que nos va a sustentar en estos tiempos, y se está viendo, y se está viendo que está faltando, ¿no? Comida en todo barrio y todo eso, y ahí es donde Dios tiene que estar, ahí es donde Dios, nosotros tenemos que buscar de Dios, cuando vemos que, y ahí es donde la prueba de fe, ahí viene la prueba de fe, de un cristiano, ¿no? Y vemos, y vemos la, si nosotros tenemos fe, vemos la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar, ¿sí? Yo, yo, yo bendigo, ¿no? Bendigo a todos, todas las iglesias que están ayudando a cada uno, ¿no? Ahí dando de comer a los vecinos y todo eso, eso también es, ahí se mueve también el Espíritu Santo, porque eso viene de Dios, eso viene de parte de Dios, ellos no piden nada a cambio, sino que están haciendo la voluntad del Señor, y están en el Espíritu, eso es vivir, eso es vivir en el Espíritu, haciendo las cosas de Dios, y lo que Dios quiere que hagamos aquí, porque su venida está cerca, su venida está en la puerta, y tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que estar ahí para el que necesita una palabra de aliento, tenemos que estar ahí al que se está cayendo y levantarlo, ¿sí? Y eso es vivir en el Espíritu, eso es vivir en estos tiempos en el Espíritu y confiando en Dios que Dios está, que Dios está con él. Es tremendo, tremendo, Andrea, tremendo porque es así, la palabra de Dios no me enseña así, el mismo Señor vino a hacer eso, ¿sí? No vino como uno lleno de plata, no vino como un rey ahí, rey así lleno de plata, de oro y todo eso para ayudar al necesitado, no, él vino como un rey humilde, él vino, nació, ¿no?, en humildad, nació ahí en un pesebre, él vino así para enseñarnos a nosotros, es tremendo, es para enseñarnos nosotros que tenemos que ser así humilde nosotros con los demás, no como decía Andrea porque tenía plata y todo eso y ahora, ¿y ahora dónde quedó eso? Dios nos lleva a eso, Dios nos lleva a la humildad, ¿sí? Y no hace ver y un velo está cayendo en estos tiempos y ver, y ver y decir, wow, qué mal que estaba, qué mal que estaba en la presencia de Dios y así es, Dios nos habla, Dios nos corrige y Dios nos advierte, amén. Amén, sí, y eso está bueno. Está buenísimo. Porque una de las cosas más grandes que tiene que caer es el orgullo. Exactamente. ¿No? Porque el entender de que estábamos de una manera y reconocer, y lo que le cuesta al hombre muchas veces es reconocer, cuando digo hombre hablo de hombre y mujer, ¿sí? Es reconocer en la condición en la que estaba y este es un tiempo de practicar esa humildad, como vos decías, de reconocer cómo uno estaba y ir a la presencia de Dios, amén. Escuchaba yo el programa anterior que le decía yo no puedo predicar algo que yo no he vivido o lo que no vivo, ¿sí? El Evangelio es vivir la palabra de Dios y entonces uno no puede predicar lo que no vive, lo que no experimenta, ¿sí? Entonces, podemos contar anécdotas, pero verdaderamente el mayor es nuestro testimonio, contar de dónde Dios nos sacó y qué es lo que estamos experimentando, ¿sí? Nosotros acá no somos, o a superarche estamos elevados, ¿no? Somos hombres como vos y necesitamos todos los días entregar nuestro corazón a Dios, necesitamos todos los días orar y decirle al Señor escudriña mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y hazme libre, necesitamos todos los días sujetar nuestros pensamientos, nuestra mente a la obediencia de Cristo, necesitamos todos los días pedir perdón, necesitamos todos los días humillarnos en la presencia de Dios, ¿por qué? Porque todos los días pecamos, sí, pero también todos los días se renueva la misericordia de Dios. Yo soy una persona que entiendo que si hoy, hoy día miércoles, hoy estamos acá pudiendo predicar la palabra, compartir una palabra, respirar, mirar por la ventana y mirar al cielo, ver las plantas, ver cómo se mueven en los árboles, porque Dios hoy a mí me dio un día más de oportunidad, ¿sí? Hoy el Señor me dio un día más de oportunidad para examinarme, para reconocerme y también para conquistar lo que no estaba conquistando. Entonces depende cómo nosotros miramos, ¿sí? Vamos a salir más que victoriosos, cómo nosotros vemos las cosas, cómo enfrentamos las cosas, vamos a salir en victoria o vamos a salir en derrota, ¿sí? Lo importante es reconocerse, lo importante es reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados, que necesitamos su presencia, que necesitamos que Él tome control de nuestras vidas, que necesitamos verdaderamente ser libre de toda prisión que en este tiempo nos quiere encerrar. ¿Y a quién le tenemos que pedir a Cristo? ¿A quién tenemos que clamar? A Cristo. Y Él va a venir en respuesta. Amén. Él va a venir a traer esa respuesta maravillosa a nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, acá nos manda saludos Pablo, ¿sí? Nuestro hermano Pablo, esposo de Nancy, ¿sí? Así que bueno, le mandamos saludos a Pablo, a Nancy, también a Joa, ¿sí? Que dice, no puedo escuchar la radio y no le agarro internet. Así que bueno, también está allí, también apoyando, ¿sí? Este programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús a su bebé, a su marido. Bendecimos a Nancy, a Pablo. Y bueno, ya estamos ansiosos de que llegue Elsa. Amén. También acá nos llegó un mensaje, Edu. A ver si puedo mirar. El hermano Daniel, ¿sí? Dice bendiciones, hermano Andrea y Eduardo. Mucha bendición a todos los hermanos guerreros. Comparto primera de Pedro, 1, 15, Edu, ¿sí? Muchos saludos. Bueno, ahí le mandamos saludos al hermano Daniel, también, ¿sí? Así que bueno, y a todos los que se están conectando. Primera de Pedro, ¿cuánto? Sí, primera de Pedro, 1, 15, ¿sí? 1, 15. Así que bueno, ahí el hermano Daniel. También acá está llegando mensajes. También, ¿sí? Acá tengo otros mensajes también, ¿sí? Hermano Edu, Dios lo bendiga. Andrea también, ¿sí? Manda un saludo. El hermano Ángel, ¿sí? Ángel, el Willy, que le decimos. Así que Dios te bendiga, hermano, ¿sí? Que estás escuchando la 89.1. Y bueno, Dios lo bendiga ahí a todos, ¿no? Que están escuchando. Y quería que cante una alabanza, pero no, no tengo guitarra, no. No a la capela. Pero ya para la próxima vamos otra vez, seguramente. Así que Dios te bendiga, Ángel, y gracias por comunicarte, ¿sí? Saludo ahí a todos, ¿sí? Dios lo bendiga. Vamos con compartir primera de Pedro, ¿no? Que Dani dijo, ¿no? Dani, primera de Pedro, 15. Del 1 al 15, Dani, me parece que del 1 al 15. No puede ser porque del 13 puede ser el 15, no. El 15, le digo el 15. Bueno. Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Ajá. En todo vuestra manera de vivir. Amén. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ser santo en toda la manera, en toda la manera que estamos viviendo, ser santo. Como el Señor fue santo. El Señor vino acá a la tierra a enseñarnos. Él caminó acá con nosotros, ¿no? Aquí en la tierra caminó, vino en carne y fue santo el Señor. Fue lleno de la presencia de Dios. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llenarnos de Dios y llenarnos del Señor, caminar como el Señor caminó, ¿sí? Porque Él, sí, Él vino, nos enseñó, nos enseñó a caminar. Y tenemos que caminar como Él, ¿sí? El Pablo dijo, ser como yo, como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Y tenemos que ser así nosotros, imitadores de Cristo. Tenemos que estar ahí imitando al Señor. Porque Él fue santo y nosotros tenemos que ser santos juntamente con Él, ¿sí? Y así el Señor nos prepara, nos prepara para su venida, nos prepara para el arrebatamiento, ¿no? De la iglesia. Así nos prepara el Señor. Tenemos que estar santificados, tenemos que estar santos, tenemos que estar buscando la presencia de Dios, llenarnos de su presencia, ¿sí? Y ahí donde Dios, Dios nos ve con esos ojos, ¿no? De hijo, ¿sí? Tenemos que ser hijo. Porque el Señor Jesús dijo que Él era hijo de Dios, ¿sí? Y Él estaba hecho en carne aquí. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él y somos hijos nosotros. Él nos dio eso. Él hizo que nosotros seamos hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos que andar nosotros con esa fe, con ese Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que cada día nos levanta, que cada día nos fortalece. Si buscamos su presencia, si buscamos su rostro, Él está, Él está, Él está para escucharnos, Él está para, Él dice que es nuestro Consolador, Él dice que es nuestro Consolador. Si estamos tristes, Él nos aflige, Él está ahí, si trae una convicción en nuestro corazón y decir, ¡guau! El Espíritu Santo está conmigo. Ese es. La presencia de Dios es en nosotros, es el que trae la convicción en nuestro corazón y podamos ir a la presencia de Dios y orar y ahí arrodillarnos y ahí que Dios nos desarme y nos vuelva a desarmar. Es tremendo, es tremendo. Gracias a Dani, gracias a Dani por la palabra, ¿no? Es igual lo que estaba compartiendo yo, ¿no? Así que Dios te bendiga, Dani, gracias por comunicarte, ¿sí? Así que Dios lo bendiga, ¿no? Estábamos hablando un poco de la palabra que nos mandó. Estás corriendo para todos lados. Golpearon la puerta, llegó una sorpresa. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical, sí, dedicado a toda la audiencia. Un grupo, ¿no? El hermano Henry Crespo, sí, que estuve escuchando y la verdad que me gustó mucho esa adoración. Así que la quiero estoy agitada, la escalera. Compartir con todos ustedes. Bien, bien, bien. Eres señor de la creación Eres la luz que alumbra el sol Todo lo que necesito Todo lo que necesito Lo encuentro solo en ti Mi ayuda y mi sustento Eres tú Eres mi salvación Llegas mi corazón Yo quiero amarte más y más Jesús Eres mi inspiración Dueño de mi canción Solo a ti Yo daré Adoración Como somos juntos eres Señor Eres Señor de la creación Tú eres la luz Señor Eres la luz que abro tu corazón Todo lo que necesito Lo encuentro solo en ti Te ayudas Como somos juntos eres mi salvación Eres mi salvación Llenas mi corazón Tú quiero amarte más y más Jesús Eres inspiración Dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Tu nombre es Jesús 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 Tu nombre es Jesús Jesús Eres mi salvación Eres mi salvación Llenas mi corazón Yo quiero amarte más y más Jesús Él es mi salvación Dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Jesús Eres mi salvación Y eres mi salvación Llenas mi corazón Y eres mi salvación Yo quiero amarte más y más Jesús Oh Eres mi inspiración Dueño de mi canción Solo a ti yo daré adoración Solo a ti yo daré adoración Jesús 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 Oh 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 ¡Gracias! En FM 89.1, comienzo de espacio publicitario. Si sentís que estás vacío, si sentís que estás perdido, sin rumbo, si pensás que tu vida no vale la pena, queremos decirte que no está todo terminado, aún hay esperanzas para vos. Dios quiere librarte de todo eso y restaurar tu vida, y restaurar tu vida. En Iglesia Jesús, el pan de vida, podemos ayudarte. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, viernes y domingos a las 19 horas, Canalejas Méndez, 675, Bosque del Norte, Florencio Varela. ¡Te esperamos! Inclinen su oído, y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, tenés una cita con Amigas, conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva. Junto a las mujeres del reino, sumate a la mesa de las amigas, y compartí un momento hermoso, junto a la palabra de Dios. Amigas, por FM 89.1 Hermosos son los pies, los que anuncian la paz. En medio de la oscuridad que estás viviendo, hay una luz que puede encenderse. Si tus problemas están acabando con vos, Jesucristo tiene el poder para terminar con todo lo que has hecho a tu vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la iglesia Jesús el pan de vida, vas a recibir la guía de Dios. Te esperamos en Mercedes 679, entre Charcas y Amenábar, Villa Uso, Florencio Varela, jueves 19 horas y domingo 10 de la mañana. Si estás buscando los mejores productos y los mejores precios, Los tenés en un solo lugar. El Mercadito de la Bendición, ubicado en Bimargal, esquina El Quijote, Bosques. Te ofrecemos, fiambres 214, paladini, jamón crudo, bondiola y todo lo mejor en embutidos. Hamburguesas 214, champions, candy, 356, paladini y sui. Salchichas champions, bienísimas 214, paladini y chambifiesta. Verdulería y frutería con los mejores precios. Panadería, glicines, marineras, bizcochitos, facturas. También elaboramos tortas. Artículos de limpieza y librería. Viernes, sábados y domingos, pizzas caseras y especiales. Atendidos por Cristianos, la mejor atendición. Abierto desde 6 y 40 de la mañana hasta las 22 horas. Horario de corrido, de lunes a domingo. También recargamos celulares. Te esperamos en el Mercadito de la Bendición, ubicado en Bimargal, esquina El Quijote, Bosques. Yo quiero el gozo, yo quiero el gozo, yo quiero el gozo, yo quiero el gozo. Que caiga del cielo el Espíritu de Dios, que caiga del cielo el Espíritu de Dios. Por lengua de muertos. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos alabable, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Jehová es para siempre. El Ministerio de la Nueva Jerusalén te invita a compartir en sus reuniones los días martes y sábados, 19 horas. Cita en la calle 44, número 2710, entre 127 y 128, Barrio San Blas, Ramilash. Para contactarte con nosotros, podés hacerlo al número 1123-07-8240 o al 2131-4999. Te saludan y bendicen los pastores Olga e Ignacio. Y lléname, con tu presencia lléname, con tu ternura lléname. ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera. Recetas magistrales, perfumería y herbostería. Todo lo que necesitas está en Farmacia Bosques. Los 365 días del año, de lunes a sábados, de 8.30 a 21 horas. Y los domingos, de 9.30 a 13 horas. Siempre con la mejor atención y los mejores precios. En Avenida Bosques, número 2715, Florencio Varela. Teléfono de contacto, 421-3299. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. En FM 89.1, fin de Espacio Publicitario. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. Así que Elsa, Dios te bendiga mucho. Bueno, gracias Andrea. Dios lo bendiga a todo, a toda la audiencia que está escuchando la 89.1, Jesús Pan de Vida. Y bueno, gracias a Dios por estar acá en la radio, trabajando para el Señor, compartiendo acá con mis hermanos palabra de Dios, alabanzas, testimonios. Y qué bueno estar conectado, ¿no? Primeramente al reino de Dios. Y bueno, acá seguramente hay enseñanza que viene del corazón de Dios para todo lo que están ahí, para todo lo que están ahí atentos, ¿sí? Esperando una palabra para su vida, una palabra que los reconforte, que los anime, que los levante, ¿sí? Y sabiendo que ya de tempranas horas ya había palabra acá en esta mesa de trabajo, ¿sí? Palabra de Dios, siempre alentando, siempre dando ese ánimo, ¿no? Que viene de parte de Dios para las vidas. Qué bueno, ¿no? Lo único que nos puede animar en este tiempo es la palabra de Dios, es creerle a la palabra, confiar en la palabra y poner por obra la palabra. Eso es lo que nos va a fortalecer cada día, eso es lo que nos va a levantar como hijos de Dios y nos va a hacer siempre pensar en positivo, ¿sí? Siempre con una mentalidad de reino, con una mentalidad libre, ¿sí? Porque el Señor nos quiere libre para servirle, libre en todas las áreas de nuestra vida. Y qué bueno que en esta mañana estés del otro lado escuchando esta radio, compartiendo. Y bueno, que sea de bendición todo lo que se pueda compartir en esta hora, amén. Y bueno, saludo a todos y que Dios los bendiga mucho a todos que están del otro lado. Amén, sí, Dios los bendiga mucho. Y bueno, sí, vamos a hablar de este tema. Este tema es muy largo y muy profundo. Yo voy a tratar de... voy a dar una parte nada más porque no se puede dar todo. Sí, tal vez voy a subir a través del Facebook, sí, desde mi casa. Porque es algo que el Espíritu Santo me inquietó verdaderamente. Y este es el tiempo de que hablemos un poco de liberación, ¿no es cierto? De lo que es la liberación que viene de parte de Dios. Y hacer apertura de cárcel, ¿no? Porque para eso nos llamó el Señor. Para que hagamos en su nombre grandes proezas, ¿sí? Y que la gente que está presionada del otro lado, a través de la radio, porque tal vez físicamente no podemos, o tal vez en las iglesias se ministra. No, tal vez a través de diferentes maneras, porque no solamente por la imposición de manos una persona se puede liberar, sino a través de la oración. A través de los dones en ejercicio, amén. Los dones espirituales que el Señor nos ha dado a la iglesia a través del discernimiento de espíritu, a través del don de ciencia, sí, a través del don de sanidad. Y esos dones están en operancia en este tiempo, sí. Pero yo leía la palabra donde alguien le dijo al Señor, di la palabra y va a ser sano. Y este es el tiempo de proclamar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, amén, es el que va a estar tocando las vidas y sanando los corazones, libertando y haciendo apertura de cárcel. Hace tres noches, amén, en intercesión, sí, en oración. Yo no suelo contar esto, decir a qué hora oro ni nada, tampoco lo voy a decir, amén, porque ese no es el tema. Sino que estaba orando, intercediendo, ¿no?, en la intercesión y específicamente, sí, el Espíritu me guiaba a orar por cárceles espirituales. Inmediatamente comencé a percibir en el Espíritu clamores, gemidos, llantos y dientes crujiendo de rabia y de enojo, gritos, sí, desesperados, sí, y una fuerte sensación de depresión y desánimo. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, al Señor, qué era todo eso que estaba percibiendo en el Espíritu. Y el Señor me decía, ora por cárceles espirituales y comienza a romper cerrojos de hierro. Entonces, yo lo anoté acá en esta mañana, porque el Espíritu me dijo que era hoy que tenía que hablar. Y pude entender en el Espíritu por qué decía llanto, por qué sentía, percibía rabia, enojos, gritos, sí, depresión y desánimo. Y comencé a aclamar en el Espíritu, amén, y el Señor me decía que tenía que romper con jaulas espirituales de diferentes tamaños y de diferente grosor. Y primero voy a ir a la palabra, amén, en compartir en Jeremías 30 en adelante, sí, desde el 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas estas palabras que te hablo. Y eso fue fuerte en mi espíritu en esta mañana. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que dé a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Estoy compartiendo Jeremías 30 desde el 1 en adelante. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirida ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las mobres sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será, ¿qué? Librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé las coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Amén, gloria a Dios, sino que servirán a Jehová su Dios y David su Rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá, ¿qué? Tranquilo. Y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera dejaré sin castigo, porque ha dicho Jehová, incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Esta palabra me daba el Señor en esta mañana sobre las cárceles espirituales. Ahora, ¿qué es una cárcel? ¿qué es una jaula? Yo pude ver, siempre me molestó a mí ver un pájaro en una jaula, siempre me molestó. Yo siempre les decía a mis hijos que te gustaría estar así, sin poder volar, sin poder estar libre, sin poder estar encerrado en un lugar. Y en estos tres días de oración, el Señor me mostraba cómo una persona está encerrada, está cautiva en cárceles espirituales. Y mire usted lo que yo sentí, percibí en el espíritu, llanto, clamor, rabia, enojo, gritos, y una fuerte sensación de depresión y desánimo. Y mire usted lo que decía acá la palabra, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y decía acá, que comparaba que había hombres, y cuando digo hombre, en este mediodía, hombre y mujer, joven, niño, que estaba, ¿no?, con esos dolores, tenía las manos sobre su lomo, y dice que su rostro, tenía dolores como de parto, y que sus rostros estaban pálidos, y que había temor, terror y espanto. Ahora, las cárceles espirituales, las jaulas, tienen diferentes tipos, según, según, para qué sea utilizada esa jaula, tiene diferentes tipos de barrote o de alambre, y tiene diferentes tipos de ataduras, según la necesidad de la jaula. Ahora, tiene una puerta, y tiene una llave, y tiene un cerrojo, o tiene un candado, ¿sí? Una persona que está en una cárcel espiritual, tiene un sitio limitado, está acercado, está limitado, quiere volar y salir y no puede, tiene una cierta altura para volar, da puertas en círculo, quiere salir por la puerta y no puede, porque la puerta está cerrada. Entonces, esa persona da vueltas siempre en el mismo lugar, está estancada en un mismo lugar. Hay barrios que están estancados en una misma cosa, hay familias que están estancadas en una misma cosa, hay cárceles espirituales que tienen que romperse. Y en esas cárceles se desatan los llantos desesperados, también se desata la rabia, la ira, se desata el enojo, también en esas cárceles hay gritos desesperados de angustia, de dolor, pero también hay gritos de odio, de venganza. En esas cárceles también hay depresión, desánimo y locura. Ahora, acá la palabra decía que Él iba a traer libertad a los cautivos, que Él era el que iba a libertar. ¿Quién es el que trae la libertad? Es Jesucristo de Nazaret en esta mañana. ¿Amén? Muchas personas están en cárceles espirituales y quedan atrapados por años y aún generaciones quedan atrapadas por cárceles espirituales. ¿Cómo son las cárceles? Hay cárceles que vienen, ataduras que vienen por lo generacional, por nuestros antepasados. ¿Sí? Se crearon cárceles espirituales. Por ejemplo, por la proclamación de la palabra, por proclamación de maldición, se crean cárceles espirituales. Ejemplo, vos nunca te vas a casar, vas a ser una solterona. Cárceles espirituales. Hay mujeres que viven tristes y desamparadas y angustiadas porque parece que nunca llega la persona indicada para ellas o cuando llega la persona es como que siente tanta inseguridad que no se juega para ser feliz. Cárceles espirituales. ¿Amén? Hay cárceles espirituales que verdaderamente vienen por pactos satánicos que se hicieron en nuestros antepasados. Pactos satánicos donde se ató al hijo, a la hija. Por ejemplo, en este tiempo, el curandero te dice, yo voy a andar, tráeme tabela de este color, que yo le voy a atar la mente a tu hijo de tal manera de que no sienta la necesidad de ir a tomar droga. Ahí se crea una atadura espiritual porque la libertad no viene de la mano de Dios, del Rey de Reyes, el Señor de señores, sino que está incursionando en el ocultismo, en las fuerzas ocultas, en la oscuridad, para traer una libertad. Oiga, esa libertad no va a acontecer. Al contrario, la persona va a quedar más atada de esas cárceles espirituales. Hay personas que están en la cárcel espiritual del adulterio, de la fornicación y de la pornografía. No pueden dejar de tener pensamientos impuros. No pueden dejar de masturbarse. No pueden dejar de querer engañar. Aún hay personas que se han casado espiritualmente con demonios. ¿Y qué está diciendo? Yo voy a soltar lo que el Espíritu Santo a mí me ministró. Hay personas que están casados espiritualmente con demonios. Hay personas que no pueden ser felices. Hay personas que no pueden estar en la intimidad con sus esposos o con sus esposas porque hay un demonio que los toma de noche y tiene relaciones sexuales con ellos. Y no pueden ser felices. No pueden tener, concretar lo que tiene que acontecer en el matrimonio. Porque hay un demonio, una atadura espiritual y cómo entró a través de la fornicación, a través de la pornografía, a través del adulterio. Vamos a leer en Génesis 34.3. Dice así. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Su alma se ligó. Se ligó. Hay ataduras y cárceles espirituales. Hoy en día está tan a la moda tener relación con este, tener relación con aquel, tener relación con aquel, fonicar con este, con aquel y con aquel. Y todas esas almas se ligan a través del derecho legal. Porque se le da derecho legal al diablo. Entonces hay ataduras. Acá aconteció una violación. Y a través de la violación hay muchas jóvenes, muchas mujeres que están casadas, que tienen hijos, que aún de noche, aún de noche son abusadas y violadas por espíritus inmundos. Y que entró a través de una violación, que entró a través de la pornografía, que entró a través, hay gente que no puede parar de tener pensamientos impuros. Y aún vienen ataduras espirituales, donde cárceles espirituales, donde tienen la imagen de la pornografía, están en cualquier lado y tienen la imagen de la pornografía. Esas son ataduras, son ligaduras, cárceles espirituales. Y muchos me dirán, yo no puedo salir. Sí, hoy en esta tarde vas a salir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se liga. Hay una ligación. Sí, a través de esta cárcel hay gente que es abusada sexualmente. Hay gente que no puede parar con la pornografía. Y acá la palabra. Y hay gente que dice, el sexo está bueno, estamos en el siglo, en el año 2020, todo está bueno, yo puedo tener relaciones con quien yo quiero. No, tu alma se liga. Lo que tiene esa persona se liga a lo tuyo. Y vienen aún más ataduras. Y ni hablar de las enfermedades que vienen por causa del pecado. Que son cárceles de enfermedad por causa del pecado. Amén. Hay cárceles espirituales a través del ocultismo. Y acá me voy a detener un poquito. Después vamos a leer la palabra. Pero a través del ocultismo se manifiestan muchos demonios, muchas puertas abiertas a los demonios de lesbianismo, homosexualismo, transexualismo, bestialismo, necrofilia. Sí, muchas cosas, muchas cárceles espirituales a través del ocultismo. Gente que jugó a la ouija. Gente que hizo pactos con velas. Gente que mató animales para hacer pactos con sus familias. Gente que jugó al juego de la copa. Gente que se tira las cartas. Gente que va al curandero porque quiere tener un matrimonio feliz. Esos son puertas y cárceles espirituales. Hay gente que tiene verdaderamente opresiones nocturnas. Vienen y lo aplastan en la cama y no pueden respirar, no pueden dormir. Hay gente que ve demonios por todos lados. Sombras negras en sus casas. Cuando están solos o de noche cuando apagan las luces. O sienten que alguien los toca. Esos son cosas, cárceles espirituales de terror que el Señor me marcaba. De terror y de horror. Amén. ¿A través de qué? Del ocultismo. Hablamos lo que entra a través del pecado, de la fornicación y del adulterio. Y hay muchas personas, Elsa y Eduardo, que no se atreven a hablar de esto. No se atreven a hablar de esto. Porque les da vergüenza. Porque dicen, ¿cómo yo voy a ir a mi pastor y a mi pastora? Y le voy a decir que tuve una sensación de que tuve relaciones sexuales dormida. O dormido. ¿Amén? ¿Cómo yo voy a decir? Porque me van a condenar, me van a juzgar. La persona que te condena no ha entendido nada al mundo espiritual. Porque hay cárceles espirituales y son ataduras que deben romperse. Y son los ojos de hierro que tienen que ser destruidos en el nombre de Jesús. Porque no necesariamente una mujer, un hombre, es violado y abusado por un demonio porque tenga fornicación. Sino que hubo un espíritu de violación en su generación. ¿Amén? Y hay una atadura espiritual generacional. No porque sea pervertido. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Ataduras de pobreza. Sí, cárceles espirituales de pobreza. Hay gente que tal vez siempre tiene mucho dinero en sus manos, pero no tiene nada. ¿No? Es como que el agua, el dinero se le va como agua entre los dedos. ¿No? Tiene mucho, trabaja, tiene dinero en sus manos, cobra mucho dinero, pero su casa se cae a pedazos, pero no puede progresar y no puede avanzar. Tenemos que orar para detectar cuál es la cárcel espiritual de que no te deja avanzar. Muchos no avanzan porque le roban a Dios. Pero muchos verdaderamente dicen, yo estoy en obediencia, yo busco a Dios, tengo un corazón perdonador y Dios lo sabe, Dios sabe eso, pero hay una cárcel espiritual en la economía que se tiene que romper, que tiene que ser rota, tiene que abrirse ese cerrojo. Hay personas, sí, que verdaderamente no pueden terminar nada. Dejan todas las cosas inconclusas. Comienzan con mucho ánimo algo, pero algo sucede y no lo pueden concretar. Entonces tienen la mitad del título de ingeniero, tienen la mitad del título en medicina, tienen la mitad, tienen muchos estudios, muchas cosas, pero no pueden concretar nada, no pueden terminar absolutamente nada. Todo les queda por la mitad. Quieren servir a Dios, quieren estar en el ministerio. Y empiezan con algo, pero no lo pueden terminar. Hay una cárcel espiritual. ¿Por qué hablábamos de la jaula? Porque tiene un cerco. Hay algo que está limitado. Podés mover hasta acá, podés caminar hasta ahí, podés volar hasta ahí, podés acercarte de ahí, pero hasta ahí nomás no podés avanzar. Y hay muchos ministerios que están atados de esa manera, hay muchos ministerios que están atados, oiga bien, de esa manera. Tienen mucha pasión para servir a Dios, tienen muchos anhelos para servir a Dios, pero hay algo que los detiene. Es como que comienzan, pero quedan ahí. Hay algo, hay una barrera espiritual que en esta mañana, en el nombre de Jesús, se va a romper. Aleluya. Divorcios. Hay gente que vive separándose y la palabra divorcio está porque mi papá se divorció, mi abuelo se divorció, mi tatarabuelo se divorció y bueno, me tengo que divorciar. No, hay una atadura, hay algo que está pasando allí. Dios vino a deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y hay gente que verdaderamente vive de divorcio en divorcio, de separación en separación, no puede ser feliz. Eso se tiene que romper en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Golpes. Hay gente que vive con golpes y maltratos. Y no solamente golpes físicos, sino golpes con palabras, golpes espirituales. Amén. Hay gente que generalmente se habla de la mujer golpeada, pero hay hombres golpeados que no lo dicen. Hay hombres que son golpeados por sus mujeres. Hay hombres que son mutilados por sus mujeres. Hay hombres que verdaderamente son cortados, apuñalados, vituperados por sus mujeres. Porque en la familia hay una maldición generacional de golpes, de maltrato, de violación y de abuso. Entonces hay mujeres que son... La abuela fue golpeada por su esposo, la madre fue golpeada, la hija fue golpeada por su esposo. Pero también en la misma familia se traslada ese espíritu en los varones. Tal vez los hombres no son golpeados, pero no son golpeadores, pero son golpeados. Y vemos muchas familias destruidas por ese espíritu que influencia también el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acap, que lo vamos a hablar en otro programa. Amén. Donde verdaderamente el hombre es atado, manipulado, torturado por la mujer. ¿Sí? Pero guarda si el hombre levanta la voz. Enseguida llamamos a la policía. ¿No? Entonces la victimización, la manipulación. Y hay hombres que están de esta atadura. Hay hombres que tienen las cosas inconclusas. Hay hombres que están depresivos. Hay hombres que explotan en llanto. ¿Sí? Como también hay mujeres. Porque acá no solamente vamos a hablar de las mujeres, sino que hay hombres que... Imagínense que un hombre va a ir a denunciar que su mujer lo golpea. ¿Qué va a ir? O lo mismo que una mujer vaya a decir, pastor, pastora, estoy siendo abusada de noche. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No lo va a decir porque siente vergüenza? Eso es una atadura. Eso es una cárcel espiritual. Hay gente que no puede avanzar y está encerrada en un círculo espiritual. Que el Señor reprenda a Satanás en este mediodía. En el nombre de Jesús. Que se rompe todo cerrojo de hierro. Amén. Hay gente que está atada a las adicciones. Las adicciones. No puedo dejar la cocaína. No puedo dejar el paco. No puedo dejar la droga. Las adicciones. Y cuando hablo de adicciones, hablo también del cigarrillo, del alcohol. Cuando hablo de adicciones, hablo de pornografía. Cuando hablo de adicciones, hablo de mentir deliberadamente. Cuando hablo de adicciones, es de estar verdaderamente chusmeando. Porque el chisme también es una adicción. ¿Cuánto dicen amén? Adicciones en las cuales no pueden. ¿Llamaron? Amén. Pasanos así por si es alguien que quiere oración. Después de que la atienda Eduardo y esa. Hay gente que está atado a este tipo de adicciones. Amén. Y que no puede salir. Alabado sea el nombre del Señor. Y reinciden. ¿No? Y cometemos muchas veces el error, Elsa, de decir, bueno, pero ya se le habló. Y volvió a caer. Pero ya se le habló. Y volvió a caer. Necesita liberación. Necesita una administración profunda. No solamente pasarle curita y decirle que Jesús te ama. Necesita una liberación. Una administración profunda de liberación. Porque se reincide en el mismo, en la misma, en la misma, en la misma puerta. Es porque hay una atadura, una cárcel espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que está atada en cárceles de enfermedad. Por ejemplo, los hipocondríacos. Hay gente que vive enferma. Todos los bichos se le pegan. Pero van al médico y no tienen nada. Pero sienten en su cuerpo. Hay gente que tiene el dolor, ¿no? Y que sienten que un elefante le está oprimiendo el pecho. Y dicen, estoy teniendo un paro cardíaco. Y no, es una cárcel espiritual. Porque va al médico y le hacen los análisis correspondientes. Y no hay signos ni síntomas de que tuvo un paro cardíaco. Hay gente que tiene sensación de ahogo. Hay gente que tiene, verdaderamente, dice, tengo tumor acá. Tengo, siento la pelota, siento esto. Y va al médico y no tiene nada. Cárceles espirituales de enfermedad. Amén. Hay gente que verdaderamente siente enfermedades, ataduras espirituales. Trastornos mentales, sí. Paranoia, fobia, esquizofrenia. Hay trastornos bipolares que no son químicos. Igual lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sino que son trastornos porque hubo algo, un trauma, una cárcel espiritual en la cual no pueden salir. Entonces un día están así y un día están eufóricos con toda la euforia. Y al otro día están súper depresivos que no se levantan de la cama. Son ataduras espirituales en la mente. Hay gente que de un día para otro quedó ciega. Y dicen, pero ¿cómo? Y no encuentran nada clínico. Cuando no se manifiesta nada clínico es una atadura, una cárcel espiritual que tiene que ser libre. Alguna puerta se abrió o si no lo generacional tiene que ser cortado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Frustraciones en lo personal. ¿Sí? Frustraciones en lo personal. Hay gente que nunca se le desata su título. Hay gente que nunca, siempre hay problema administrativo y no se le desata su título. Hay gente que entonces agarra, se frustra y dice, no, no era para mí. Hay una atadura espiritual que no deja que se desarrolle lo que Dios había determinado en su vida. Así a nivel ministerial. Nunca te sentiste atado, nunca te sentiste como que estabas dando círculos, que estabas allí en el mismo lugar y que de ahí no podías salir. Hay personas que te atan. Hay personas que te atan en cárceles espirituales por palabras, por trabajos de hechicería. Hay personas que te atan con las palabras. Alabándose al nombre del Señor. Señor, porque hay, hay maldad, pero el Señor vino a deshacer toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Amén. Y esto hay que hablarlo. Porque una persona no reincide en la droga porque quiere. Hay algo que lo está atando, que lo está aprisionando. Llámese una cárcel emocional, donde los sentimientos son lo que, lo que verdaderamente los llevan a caer en la depresión. Y no pueden ir a buscar droga. Hay otros que tienen espíritu de suicidio. Gemidos, que son gemidos por dentro, que no salen para afuera. Son gemidos, a ver si se me entiende. Son gemidos, gritos de angustia que están por dentro y no salen para afuera. No salen. Son como gritos desgarradores. Yo sentía en mi espíritu. Gritos desgarradores de adentro, que no salen. No salen para afuera. Entonces la persona comienza a escuchar voces de que se te tiene que terminar todo. Hay gente que se corta. Gente que vive literalmente en los sepulcros. En cárceles espirituales. En depresión, en angustia. En tristeza, en agonía. Porque hay algo que tiene que romperse en el nombre de Jesús. También están las cárceles espirituales por los vicios. Vamos a Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Que está viciando conforme a los deseos engañosos. Amén. Amén. Los deseos de la carne en la naturaleza humana. Sí, nos lleva a pecar. Y eso nosotros tenemos que sujetarlo a Cristo Jesús. Amén. Tiene que venir la presencia de Dios, la sangre del Cordero a limpiarnos, a hacernos liberación completa en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos jóvenes atados en la droga? ¿Cuántos jóvenes atados en el alcohol? ¿Cuántas jovencitas atadas en la pornografía, en el sexo? Jovencitos atados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas mujeres que son abusadas de noche y no lo hablan porque tienen vergüenza? Sé libre. Hay espíritus allí que están operando. Mujeres que fueron abusadas y no lo recuerdan porque hubo un bloqueo, una cárcel y por eso no son felices. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 Timoteo 2.22 dice así. Dice, huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿sí? Desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Mira acá, el apóstol Pablo dándole un consejo a Timoteo. Un joven, huye de las pasiones, de las pasiones de este tiempo. Porque hoy en este tiempo esas pasiones que parece que está todo bien, está todo mal. Porque te traen consecuencias espirituales. Dice, jovencita, amate. Tu cuerpo es un cuerpo que tiene que ser santificado. Lo mismo le hablo al joven. Tiene que ser un cuerpo santificado. Hoy en día, oh no, está re bueno. Miren lo que voy a decir. Me comí aquel, me comí aquel. No, me comí aquel. Y vos te crees canchera o vos te crees canchero, pero estás trayendo ataduras espirituales sobre tu cuerpo. Cárceles espirituales sobre tu cuerpo. Ataduras que te van a seguir si no viene Cristo a traerte libertad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Salmos 18, ¿sí? Salmos 18, 4. Gloria a Dios. ¿Dice así? Sí. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Amén. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que está de esta manera. Y sonríe, ¿eh? Pero Dios sabe lo que está pasando y lo que le está aconteciendo. Amén. Son ligaduras de muerte. Pensamientos de suicidio. Pensamientos de perversidad. Pensamientos de hacerse daño. De lastimarse. De herirse. De terminar con todo. Amén. Y este es el tiempo de que seas libre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Pensamientos de muerte. Cárceles de mentira. Cárceles de engaño. ¿Sí? Manipulaciones. Hipocresías. Hay gente que no puede parar de mentir. Hay gente que no puede parar de mentir. Que dos palabras y diez son mentiras. Y dicen, yo quiero dejar, pero no pueden. Una mentira lo lleva a otra. Una mentira lo lleva a otra. Y resulta que lo, 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 lo ligó su padre o lo ligó su abuelo. Amén. ¿Por qué? Porque era necesario. Veía a su papá que tal vez tenía rédito con la mentira. Hay gente que miente para estar rodeado. Hay gente que miente para que verdaderamente pueda ser atendido. Hay gente que miente para lograr cosas. Y hay gente que no puede parar de mentir porque es una manía. ¿Sí? Engaños, manipulaciones. Las manipulaciones. Llora para conquistarlo todo. Siempre está con el espíritu de autocomiseración. Tiene que estar rodeado de personas que le estén diciendo, pobrecito, todo el tiempo. Eso es una atadura. Es una atadura. Porque cuando no estás rodeada, estás triste. Estás angustiada. Te querés morir. Y esos son espíritus que rodean, espíritus de depresión. Amén. Terror y temor. Fobias, miedos. ¿Sí? Aquí Job dijo, lo que temí me sobrevino. Muchas veces nosotros mismos nos atamos con nuestros propios temores y nos encarcelamos en cárceles espirituales de miedo y de temor. Hoy en día están todos con esto que está pasando y tienen temor de todo. Pero los hijos de Dios vivimos seguros y confiados que Él es el que nos libre, que nos guarda. Amén. Hay cárceles con posesiones demoníacas, como Marco V en el Galareno. Dice que Él andaba en los sepulcros y Él se cortaba con piedras. Se cortaba, oiga, ¿qué le suena? ¿Cuántos jóvenes hay que se cortan los brazos? ¿Cuántos jóvenes hay que por causa de la rabia, del llanto, de la angustia, de esos gritos desgarradores que están por dentro y que no pueden salir, agarran y se cortan los brazos, se lastiman, se autoflagelan? Es una cárcel espiritual, amén, que tiene que romperse. Ese mismo espíritu estaba operando en el Galareno que dice la Biblia en Marco 5, pero Jesucristo vino y le trajo libertad. Jesucristo vino y dice que rompió las cadenas de esclavitud, lo que le estaba atando, y Él fue libre, y los demonios salieron de Él y fue libre en el nombre de Jesús. Dice que tenía tanta fuerza que lo querían atar con grillo, con cadena, y no podían. Él rompía todo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor vino a traerle liberación completa. El Señor en este mediodía viene a traerte liberación completa. Hay muchos que están con cegueras espirituales. Y vos dirás, ¿cuántos años hace que está en la iglesia y todavía no has visto? Vamos en 2 Corintios 4, rapidito. Amén. 2 Corintios 4, del 3 al 5. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias Jesús. De Corintios 4, del 3 al 5. Dice así. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hoy la luz de Cristo viene a tu vida. Amén. Porque hay un velo, hay una ceguera espiritual. Amén. Para que no puedas entender, para que vos te sientas acusado, para que vos no puedas confesar esta cosa que te está pasando y sigas durante años en cárceles espirituales. Pero el Señor en esta mañana viene a deshacer toda obra del maligno en el nombre poderoso de Jesús. Miren lo que dice en Hechos 10, Hechos 10, 38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bien el y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y mire, Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Él vino a hacer apertura de cárcel. Él vino a traer libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas buenas a los abatidos, a vencer a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria, en lugar de ceniza, hoyo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantidos de Jehová para gloria, gloria suya. Mira, Él vino a deshacer toda obra, toda cárcel. Y quien te habla de todo lo que te dije, tenía casi todo. Amén. Y Dios, yo tuve que pasar por un proceso de liberación, donde me ministraron, donde no me juzgaron, donde me ministraron y entendieron que yo necesitaba ser libre de esas cárceles espirituales. Yo veía demonios de noche, yo no podía dormir, tenía angustia, intenté suicidarme. Bendito sea el nombre del Señor que Él me libertó. Pero también me declararon como un estado de locura, querían llevarme a internar, porque nadie me creía lo que me acontecía. Yo pasé por violación, yo pasé por abuso. Sé de lo que te estoy hablando. Sé que un demonio me visitó de noche para querer abusar de mí. Pero Cristo allí me hizo despertar y pude entender lo que te hablo, lo viví. Lo que te hablo, lo percibí. Lo que te hablo, verdaderamente, entiendo que Dios me preparó para esto. Por eso en este mediodía, Dios vino a deshacer toda obra del maligno. Y Él vino a traerte en libertad. Estás en pornografía, Dios te va a libertar. No podés parar de mentir, Dios te va a libertar. Estás recibiendo golpes, maltrato. Estás en frustración, en temor, en terror. Eres abusado de noche. ¿Te despiertas con una sensación de haber tenido relaciones sexuales? Alabado sea el nombre del Señor. Tu hogar está en destrucción. Hay ataduras económicas. Vamos, en este mediodía Dios te hace libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo tengo que hacer? Recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vos que estás ahí del otro lado. Repetí conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que estuve lejos de ti. Reconozco que soy pecador. Pero en esta tarde, reconozco que tú eres el Dios verdadero. Desde ahora en más, tú eres mi Señor, mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Padre, en el nombre de Jesús. Mira los oyentes que están allí del otro lado, lo que están viendo, Señor amado. Este video, Padre, en el nombre de Jesús. Rompo en esta hora con todo cerrojo de hierro. Con toda cárcel espiritual en el nombre de Jesús. Padre, rompemos los barrotes. Desmenuzamos los barrotes, Padre. De esas cárceles espirituales. Señor de ocultismo, Padre. Toda persecución satánica. Terror nocturno, Padre. En el nombre de Jesús, Papá. Todo espíritu de muerte. Todo espíritu de suicidio. En esta hora, Padre, declaramos inoperante. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad cardíaca. Todo espíritu de enfermedad en los huesos, Padre. En los órganos vitales, Padre. En esta hora, Padre. Que hay gente que ha ido al médico y no le encuentran nada. En esta hora, todo demonio de enfermedad. Le doy una orden en el nombre de Jesús. Que suelte este cuerpo ahora. Todo cáncer. Todo tumor. Todo bulto. Todo lo que no es, Señor amado. Padre celestial. Bendito Dios. Todo lo que viene de las tinieblas. En esta hora, se va. En el nombre de Jesús. Padre celestial. Terrores nocturnos. Sueños sexuales. En esta hora, corto. Con toda atadura. De adulterio. De pornografía. Espíritu de violación ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Suelta esa vida. Suelta ese matrimonio. Suelta ahora. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Sé libre. Espíritu de locura. Espíritu de homosexualismo. De vianismo ahora. Necrofilia. Ahora se corta. En el nombre poderoso de Jesús. Toda frustración. Todo círculo espiritual. Toda cárcel espiritual ahora. Se rompen los muros fortificados de bronce. Se desmenuzan en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Sé libre. Vamos. Declarate libre. De ceguera espiritual. Hay gente que está ciega espiritualmente. En esta hora. Ahora trae la luz, Señor, a los ojos de ellos. Padre. Ministerios estancados en esta hora. Son libres en el nombre de Jesús. Toda palabra que trajo un alcance espiritual. Ahora, Padre. Se corta toda palabra de maldición generacional. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda atadura emocional. Depresión. Enlutamiento. Ahora, Padre. Trae liberación. Y como dice tu palabra. Tú traes espíritu de alegría. En lugar, Padre celestial. Donde había angustia, dolor. Espíritu de luto. Padre. Ahora tú traes alegría. Gente que está literalmente en los sepultros espirituales. En angustia. Deseando morir en esta hora. Se libre. En el nombre poderoso de Jesús. Gente que fue atado con brujería. Con hechicería. Con macumberío. Ahora, Padre. Con magia blanca. Con chucho. Con cadena. Con colores. Ahora. Se corta. En el nombre poderoso de Jesús. Gente que está basada en los vicios. En esta hora. Se libre. Se libre de las drogas. Se libre del alcohol. Se libre ahora. En el nombre de Jesús. Gente que reincide en el mismo pecado. Ahora. Confiesa. Se libre. Se libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te liberta. Dice la palabra de Dios que nos dio autoridad sobre todo demonio para traer libertad a los cautivos. Ahora. Se libre. Todo espíritu inmundo que te está batando. Suelta su vida. Toda atadura espiritual. Toda atadura maldición de pobreza en esta hora se va. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Aleluya. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios sobre su vida en ese día. En estos días. Mira. El Espíritu Santo me ministraba cárceles espirituales. Se libre en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús en esta tarde. Se libre. Sigue orando. Pon alabanza. Comienza a orar. Comienza a proclamar. Liberta a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu familiar. Comienza a hacer guerra espiritual. Tú eres un hijo de Dios ahora. La sangre del Cordero está sobre ti. Echa afuera todo lo que te está batando en el nombre de Jesús. Y después contame lo que Dios está haciendo. Comienza a proclamar los milagros. La maravilla que Dios ha hecho en tu vida. Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Acá hay mensaje y cortamos. Amén. Ahí hay un mensajito. No sé. Sí. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. María del Carmen. Sí. Dice acá. Se mueve esto. Lucas. Auxilio. Acá. A ver. Bendiciones. Buen día. Después dice María del Carmen. Amén. Acá nos están escuchando desde Merlo. Matías dice bendiciones. Qué bueno, André. Compartir la verdad. Amén. Saludo a la audiencia. También. No puedo ver los mensajes. Lucas. No se mueve el coso. María del Carmen. Sierra. Dice. Fui libre del pánico. Dice. Del miedo. Del orgullo. Del miedo. Y soy libre en el nombre de Jesús. Ahí está María del Carmen. Amén. Sé libre. Sí. También decían. Se rompen cadenas de soberbia. De engaño. De violencia. Amén. Gloria a Dios. No sé si hay más mensajes. Dice. Amén hermano. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Por esto. Amén. Así que bueno. Sí. Aquí estamos terminando. No sé si hay más mensajitos. No lo pude leer. Sí. Pero bueno. Sigue orando. Sigue clamando. Vas a ser libre. En el nombre poderoso de Jesús. Yo pude ser libre. Amén. Dios me hizo libre. Y es muy largo para contar. Pero si yo te contara las cosas que me pasaron. Sí. Pero Dios me hizo libre. Mi liberación fue tremenda. Pero también hubo otro proceso de liberación. Amén. Y Dios hizo libre en el nombre de Jesús. Amén. Y tengo que estar alineada a Cristo. Sí. Que mi casa siempre tiene que estar limpia. Adornada. Amén. Y tiene que estar llena de la presencia de Dios. Sí. Dios te bendiga. María del Carmen. Sí. Oramos por tu vida. Después dice buen día. Bendiciones. Lucas. Saluda a los hermanos. Amén. Bueno. Sí. Eso ya lo habíamos leído. Así que le damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Por todos los mensajes. Y vamos a orar. Orar. Porque Dios te va a mostrar. Dios te va a revelar. Hay cosas inconclusas. Pero Dios te va a hacer libre. En este día. Y en los días siguientes. Amén. Continúa. Ora. Te aclama. Y Dios te va a dar la respuesta. Y vas a ver un cambio en tu vida. Dios te bendiga mucho. Gracias.